como lo está pasando por él y me cuéntanos ahora ahora yo me doy cuenta lo que pasa cuando yo estaba chiquito que yo tenía como ocho años gente que lo que como están señores miren estoy contento como tú te llamas y tú como te llamas señores me encontré con estos sicarios que están aquí y ven los vídeos de uno no voy a mejor vídeo que te ha gustado mío el del play el último que se vive la de la gente no te gusta un iphone para cual el 14 o el 11 de la gente que tenía pila de cámaras tú sabes que la gente yo la grabé allá mira en ese pedazo entonces ustedes vieron de qué se trata el vídeo vieron el título en esta vuelta nos haremos pasar por limpia cristal en la en las calles limpia vidrio le decimos nosotros los dominicanos vamos a tratar de limpiar el cristal a las personas para que nos den algo de moneda algo de dinero y nos vestiremos de vagabundo evidentemente si voy vestido así no me van a regalar ni un solo peso entonces me vestiré de vagabundo y vamos a ver qué tal me tratan la persona así limpiando cristal bueno vamos a coger lucha ahora sí vamos a meter manos vamos a romper más tarde ya estamos aquí en el lugar mi gente por aquí está sebastián por aquí está como que tú teníamos Henry y tú súper sí perfecto estamos aquí mi gente ya me voy a vestir de vagabundo y vamos a meter mano a raíz de loco que te llamé que fuiste para mí lo mejor y que nunca en la vida yo te llamaría error Negra, mi gran deseo es yo verte crecer Y siempre velar tu sueño hasta el amanecer Créeme, a veces no encuentro qué hacer Y quiero adelantar el tiempo pa' llegarte a conocer Pero tu foto me pone contento Y me hago ilusión contigo mientras llegue ese momento Es el papá guau Llámalo, llámalo de legal, que acuerda Qué feliz me siento Y escribirte esta canción me muestra de agradecimiento Vamos a limpiar vidrio en la calle, mi gente Vamos a ver qué dicen la gente Vamos a ver qué opina Vamos a hacer una pequeña entrevista 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 Como usted quiere que lo trate la gente Puede hacerlo así ¿Tú crees que lo van a tratar bien? No, pues lo puede Ya tú me sabes Ahí lo van a tratar bien Hay que ensuciar la mascarilla Porque evidentemente la mascarilla limpia Y el flow sucio se la van a llevar Ahora sí Ahora sí Vamos a ver qué dicen Qué dicen estos choferes A ver si los choferes quieren que le limpien el vidrio Miren el agua ahí, dale esa agua ¿Cómo es? No trabaja así mismo Un cuarto, uno en tu puerta Manito, aquí es Josiapo Unos los que no puede robar Unos los que no puede robar Que feliz me siento Y escribirte esta canción me muestra de agradecimiento Yo soy youtuber Creador de contenido ¡Suscríbete! 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 la gente está grabando ¡Suscríbete! 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 en el auto y y y y y y bueno como podrás ver yo soy un joven con muchas ganas de echar para adelante muchas ganas de superarme y sinceramente cuando niño yo hacía esto si yo trabajaba esto no me avergüenzo de decirlo porque para robar para hacerlo mal hecho mejor prefiero trabajar bueno si te gusta el contenido por favor dale like si puedes compártelo con tus amistades suscríbete te lo agradecería muchísimo como lo está pasando por él dime cuéntanos cansadísimo bro cansado cansado está picante ahora ahora yo me doy cuenta lo que pasa en los limpiadillas bueno yo trabajaba esto antes cuando yo estaba chiquita que yo tenía como ocho años nueve años yo trabajaba en este mismo semáforo también haciendo eso que yo estoy haciendo ahora ahora yo estoy como un poco medio bajo ustedes saben pero como asustado como asustado se le ha vuelto se le ha vuelto el menor está limpiando no bulla es menor de hacer su diligencia también verdad cuando tú has hecho hoy no sé un par de pesos un par de pesos un par de pesos ajá está bien vamos 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 esta fuerte, es mi madre miren el cutis esta burlado la mochila? supremo en si no burles tu sabes la vuelta yo trabajé ya se que te vas a preguntar que hice con el dinero que recaude sencillamente, toca esa tarjeta que salió ahí y vas a ver el video que hice con la persona que me prestó el limpia vidrio lo lleve a comer y le regale el dinero que hice te invito a verlo, viste donde salió o si no, míralo ahí donde esta en la esquina ese video que esta ahí, entra a verlo de verdad el chico estaba muy muy agradecido no olvides suscribirte por favor vale